Baphomet o Saint Germain, la luz astral o la flama violeta, saludos divinos al Cristo interno en cada ser. Soy Leonardo y mis canales en YouTube son El Teísta Esotérico 1001 y Teísmo Esotérico, donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. Bien hermanos y hermanas, hoy quería hablar sobre este tema. Baphomet o Saint Germain, la luz astral o la flama violeta. Bien hermanos, yo no creo que tengamos que elegir entre una cosa y la otra, podemos tener ambas, porque el maestro Saint Germain es nuestro instructor en el sendero de la ascensión y en la práctica de la meditación, en la presencia yo soy y en la flama violeta. Y Baphomet es su potenciador, es un ser que abre y cierra los caminos y que abre y cierra los portales de conexión entre los distintos planos de existencia. Y él nos lleva a la luz astral, hermanos. Pero, ¿qué es la luz astral y qué es la flama violeta? Bien, la luz astral es la luz de Dios. Hay gente que dice, bueno Leo, pero ¿no sería exclusiva del plano astral? No. La luz astral es el elemento pensamiento que procede de Dios Padre Madre Universal, con el cual Dios creó todas las cosas. La luz astral por eso es sensible al poder de la mente, porque en realidad es puro pensamiento. Nuestro pensamiento mueve la energía, hermanos. Nuestro pensamiento es creador. Entonces, la luz astral es delicada, hermanos, porque es la raíz de los siete rayos. Pero uno se tiene que manejar de forma diferente con la luz astral y con la flama violeta. A la luz astral casi siempre hay que decirle qué es lo que tiene que hacer. No es tan simple como decir, por ejemplo, tenemos una persona enferma y queremos ayudarla. Entonces, ¿qué hace la persona? Le pide a la luz astral que llene a esa persona. Luz astral llena a esta persona. ¿Y la persona qué pasa? Se enferma peor y se muere. Y uno dice, pero le envié luz astral. Sí, pero le pediste a la luz astral que sane a la persona. No. Todos estamos llenos de luz astral. Pero la luz astral no siempre hace lo que nosotros queremos que haga. Hace lo que le pedimos que haga. El mandato tiene que ser consciente y directo, hermanos. A la luz astral hay que decirle lo que uno quiere. Porque ella puede enfermar o puede sanar. Lo puede hacer todo, pero le tenemos que pedir qué es lo que queremos que haga. La flama violeta es la misma luz astral, pero actúa en un modo distinto. Yo no quiero decir superior o inferior, aunque quizás es una modalidad superior. Los siete rayos creadores quizás son una modalidad superior de luz astral. También es una energía inteligente la flama violeta, el séptimo rayo. Pero a la flama violeta no hace falta decirle qué queremos que haga. Porque la flama violeta es Dios en acción y tiende naturalmente a transmutar lo malo en bueno, a consumir lo malo y a crear lo bueno. Es una energía diferente. ¿Cuál es más poderosa es más poderosa? No lo sé, para mí las dos son igual de poderosas, pero actúan distinto. Con la luz astral se puede hacer de todo. Y con la flama violeta no, con la flama violeta se transmuta lo malo en bueno. Pero ambas son buenas, pero son energías distintas y hay que saber cómo usarlas. La flama violeta es para todo el mundo. La luz astral es para los iniciados esotéricos que avanzan mucho en el sendero. Puede cumplir las mismas funciones que la flama violeta si se lo pedimos, pero se lo tenemos que pedir. Es una energía inteligente, pero ella quiere que aprendamos a manejar nuestra mente. La flama violeta también es una energía inteligente. Y también quiere que aprendamos a usar nuestra mente, pero nos da más ayuda. Es decir, los siete rayos creadores nos ayudan. La luz astral nos ayuda si se lo pedimos, pero si no se lo pedimos, cosas extrañas pueden pasar. Con la luz astral tenemos que ser más específicos. Con respecto a Saint-Germain o Baphomet, ambos, de vuelta digo, ¿por qué tenemos que diferenciar entre uno y otro? Ambos son ondas en el océano de la conciencia. Uno nos lleva a la presencia yo soy. El otro nos lleva a la luz astral. Ambos son buenos y útiles cada cual a su manera. Saint-Germain ayudándonos a ascender. Y Baphomet ayudándonos a manejarnos con la luz astral, lo cual tarde o temprano vamos a tener que hacer antes o después de ascender. Ambos son necesarios en nuestros senderos de evolución. Pero claro, hay una gradación. Primero Saint-Germain y la flama violeta. Después Baphomet y la luz astral. No es que uno sea superior al otro. Es que es más fácil hacer el proceso así. ¿Pero qué pasa? El problema no está en la entidad espiritual. El problema está en el individuo a veces. ¿Qué buscas cuando buscas a Saint-Germain? ¿Buscas unión con la presencia yo soy? ¿Buscas evolución espiritual y también evolución material? Eso está bien. Cuando buscan a Baphomet, ¿qué buscan? ¿Dinero y venganza o evolución espiritual? Baphomet no es malo. Pero la voluntad del individuo y el discernimiento del individuo son importantes para evolucionar. Por eso yo insisto en que mediten en la presencia yo soy y en la flama violeta, o en el Dios Altísimo y en la luz astral. No solo en Baphomet, porque él va a hacer caer al alma caída y va a hacer ascender al alma ascendida. Él no es ni bueno ni malo. Él potencia lo que ya está en nosotros. Saint-Germain, en cambio, no. Saint-Germain nos encamina hacia la luz. Es una energía distinta. Pero finalmente el individuo es el que toma su decisión. Bueno, tenía ganas de hablar un poco sobre todo esto. Yo creo que es información que le puede ser tremendamente útil a muchos practicantes espirituales. Vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al Cristo interno en cada ser. Paz a todos los seres. Resumen del Teísmo Esotérico. Un resumen de mi cosmovisión personal y de algunos elementos de la conciencia de Dios. Parte 1. Principios teóricos y prácticos del Teísmo Esotérico. Un resumen de mi cosmovisión personal de Corte Rosa Cruz. El Dios Altísimo es el todo y la nada. La magna presencia yo soy, fuente de la creación, ser supremo y realidad sustancial. La conciencia de unidad se resume en esto. En el fondo, todo es uno y todo es Dios. Dos leyes importantes. Uno. Ley de mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. Lo que el individuo piensa tiende a manifestarse. Dos. Ley de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Ley de invocación. La llamada obliga a la respuesta. Ley de voluntad divina. El hombre propone, pero Dios dispone. Ley de creación individual. Así como Dios, el todo, el padre, madre, mente, creó al universo con su pensamiento y con su palabra, de la misma forma, pero con un grado menor de poder, cada individuo crea su propia vida y su propio mundo con sus pensamientos, con sus palabras y con sus acciones. Y cada quien es libre de hacer lo que quiera y es responsable por sus acciones conscientes y voluntarias. Dios creó el libre albedrío y es el primero en respetarlo. Regla de la triple llave maestra. Lo máximo que se puede hacer en el camino espiritual es orar, pensar y actuar. Y de esta forma, orando, pensando y actuando, se puede lograr algo de lo que uno desea, pero no todo lo que se desea. Pues en la vida, el hombre propone, pero Dios dispone. Orar a Dios con la fe de que escucha, pero no necesariamente con la fe de que cumplirá, pues eso depende de su misteriosa voluntad. Pensar estratégicamente, en qué posición se está, a qué posición se desea llegar y qué se puede hacer para lograrlo. Y además, pensar qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué se puede hacer para mejorar. Y trabajar con paciencia e insistencia hasta lograr los objetivos. Y también hay que estar preparado para cambiar sobre la marcha, pues el cambio es la única constante de la vida. La verdad de la máxima aspiración humana. A lo máximo que se puede aspirar en la vida es a tener. Disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del Cristo interno. El triple propósito de la vida humana. El triple propósito de la vida humana consiste en purgar culpas de vidas anteriores, evolucionar espiritualmente y tratar de ser feliz. Invocación diaria a la presencia de Dios. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador. Gracias Dios por tu luz. Amén. Un mantra de síntesis. Am. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo. Am. Veneración al Dios Altísimo, al verbo divino y a la energía universal. Un mantra rosa cruz. Am. Yo soy rosa cruz. Veneración a la rosa del espíritu en el centro de la cruz del Cristo y de los elementos. La naturaleza es íntegramente renovada por el fuego primigenio. Un mantra al maestro Saint Germain. Om. Veneración al Dios Altísimo, al fuego violeta y al maestro Saint Germain. Consejos morales. Uno. Ama al Señor Dios con todo el corazón. Dos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tres. Ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. Cuatro. Disfruta de la vida. Haz lo que quieras y a nadie dañes. Parte 2. Panteón del teísmo esotérico. Esotérico. Las principales entidades del teísmo esotérico. En el teísmo esotérico y en la realidad espiritual existen muchas entidades espirituales, pero aquí se nombrarán a algunas de ellas, para tener una idea aproximada del tema. Uno. La Santa Tríada Divina. Está formada por el Dios Altísimo, el Verbo Divino y la energía universal. Uno. A. El Dios Altísimo es el Ser Supremo y la realidad sustancial. Al Dios Altísimo se lo llama el Helión. Al Dios Altísimo también se lo llama con estos nombres. El Padre. El Padre Madre Mente y Dios Padre Madre Universal. Uno. B. El Verbo Divino es el ángel creador de los tres planos de existencia y de todos los seres y de todas las cosas. El Verbo Divino crea, salva y gobierna. El Verbo Divino se llama Lord Phanes y también recibe los nombres de el Hijo Divino, el Ángel del Señor y el Cristo Interno. Uno. C. La energía universal. Es el elemento pensamiento y la energía universal que llena, compenetra, circunda y forma a todas las cosas. La energía universal también crea, gobierna, destruye y transforma a todas las cosas. La energía universal se llama Lady Sofía y también recibe los nombres de el Espíritu Santo, la Madre Divina y la Luz Astral. Dos. Los eones o hijos de Dios son los seres más cercanos a Dios Altísimo. Lord Phanes y Lady Sofía son los eones más cercanos al Dios Altísimo. Pero hay más eones. Entre los principales eones están los tres Mahadevas que rigen las tres energías creadoras de creación, conservación y destrucción. A saber, Lord Brahma, el creador, Lord Vishnu, el conservador y Lord Shiva, el destructor y transformador. La esposa de Lord Shiva se llama Lady Kali y es la señora de la maternidad y de la destrucción y se considera además el aspecto femenino del Lord Shiva y juntos forman un solo ser. Se dice que Lord Shiva representa a la conciencia o Dios Altísimo y que Lady Kali, también llamada Lady Shakti, representa a la energía o luz astral. Los siete arcángeles son entidades espirituales que se encargan de la evolución angélica y del aspecto más espiritual de la evolución de las almas. San Miguel del rayo azul de poder, San Jofiel del rayo amarillo de sabiduría, San Chamuel del rayo rosa de amor, San Gabriel del rayo blanco de ascensión, San Rafael del rayo verde de sanación, San Uriel del rayo naranja de abundancia, San Zadkiel del rayo violeta de transmutación. 4. Los siete Elohim de la creación, que se encargan de la creación de planetas y de la evolución elemental, así como del aspecto más material de la manifestación. Estos seres se manifiestan en doble polaridad, masculina y femenina, un mismo ser en dos formas, 5. Los santos y santas de la corte celestiales. Son almas liberadas, y a veces almas liberadas y ascendidas, que fueron humanos que lograron la liberación espiritual, uniéndose al ser crístico interior, y que son guías espirituales de la humanidad, y maestros espirituales de los teístas esotéricos. En particular cabe destacar en este resumen a los siete maestros ascendidos de los siete rayos, a saber, Lord Morgia del rayo azul, Lord Kutumi del rayo amarillo, Lady Rowena del rayo rosa, Lord Serapis Bey del rayo blanco, Lord Hilarion del rayo verde, Lady Nada del rayo naranja, y Lord Saint Germain del rayo violeta. 6. El guardián del umbral es Lord Baphomet, un ángel caído, redimido, evolucionado y ascendido, que custodia el plano astral. Lord Baphomet es un ser de luz en la oscuridad, que abre y cierra los portales de conexión entre los distintos planos de existencia, y que abre y cierra los caminos. Lord Baphomet es el patrono de los brujos y de las brujas, y enseña la clave de la verdadera alabanza al Dios Altísimo y a la luz astral. Como guardián del umbral, Lord Baphomet impide la llegada de espíritus de oscuridad a los altos planos de luz. Comentarios La principal enseñanza de todos los seres de luz es siempre la misma, y se puede reducir a este mantra de síntesis. OM Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia. Un mantra de desarrollo espiritual que trabaja con el Maestro Saint Germain es este. OM Veneración al Dios Altísimo, al fuego violeta y al Maestro Saint Germain. Un mantra de desarrollo espiritual que trabaja con el Señor Baphomet es este. OM Veneración al Dios Altísimo, a la luz astral y al Señor Baphomet. En caso de duda, siempre se debe volver a lo básico, y que se puede simplificar y resumir en el mantra de síntesis. OM Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia. Recuerden, en caso de duda, siempre se debe volver a lo básico, que se puede simplificar y resumir en el mantra de síntesis. OM Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia. Paz a todos los seres. Parte 3 Desarrollo de la conciencia de Dios Conciencia de Dios Estos estudios espirituales y esotéricos que nosotros llamamos teísmo esotérico, en realidad se llaman conciencia de Dios y práctica de la presencia de Dios. Este es un conocimiento confidencial de Dios que no todos poseen y que sólo le es concedido a las almas maduras que desean algún grado superior de unión con Dios. Un mantra devocional OM Santo, 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 Alabanza al Dios Altísimo Un mantra de desarrollo espiritual OM Alabanza al Dios Altísimo, al Verbo Divino y a la Energía Universal Un mantra de desarrollo OM Alabanza, gratitud y amor a Dios Altísimo Yo soy uno con Dios Altísimo Un mantra de síntesis OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo Otro mantra de síntesis OM Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia Dios Altísimo en sí mismo es infinito sin forma y sin nombre pero a veces recibe nombre en acuerdo a sus atributos Uno de sus nombres es Yo soy el que soy A través de su energía Dios se manifiesta de muchas formas siendo la principal la forma del gran sol central La forma suprema de Dios es el gran sol central y los ángeles y santos son como estrellas que giran a su alrededor que cantan alabanzas a Dios y danzan girando a su alrededor una y otra vez diciendo Santo, Santo, Santo Somos fragmentos de Dios que reflejan la luz de Dios y somos siervos de Dios que obtienen felicidad de dar felicidad a Dios Cuando aceptamos lo que somos, vivimos en consecuencia y somos felices La verdadera felicidad consiste en cantar los santos nombres de Dios en alabanza y con este servicio divino nos ayudamos a nosotros mismos y a todos los seres Nuestro maestro espiritual es Dios altísimo y aprendemos sobre Dios del propio Dios y no de alguien que habla sobre Dios pues Dios nos enseña a través de nuestra propia meditación en Él No debes abandonar a tu trabajo, ni a tu familia, ni irte a vivir a otro país La conciencia de Dios no es un cambio de actividad sino que es un cambio de conciencia Antes hacías todo para el disfrute de otros seres o de ti mismo Ahora haces todo para el disfrute de Dios y tú disfrutas haciendo disfrutar a Dios Tu casa es un templo al gran sol central cuando pones un altar al gran sol central Tu casa es un templo al gran sol central cuando pones un altar al gran sol central y haces girar todo en tu vida en torno al gran sol central Si quieres vivir en un templo al Dios altísimo haz que tu casa sea un templo al Dios altísimo De hecho, aunque no hagas un altar al gran sol central en tu casa tu cuerpo ya es un altar al gran sol central Pues el gran sol central en la forma de la super alma La super alma o sol crístico con flama triple dentro del corazón ya está en tu interior La super alma siempre nos acompaña y es nuestro yo superior en conexión eterna a Dios y es el maestro del alma individual en evolución que nos guía con su voz suave hacia el gran sol central El alma reencarna porque ha querido disfrutar de la vida olvidando a Dios Pero cuando el alma obtiene o recupera su conciencia de Dios se libera en esta vida y en la eternidad No son necesarias varias reencarnaciones pues lo puede lograr en una sola vida El alma consciente de Dios canta, baila y come comida consagrada a Dios Y así es feliz en esta vida y en la eternidad Todo alimento es santo y toda bebida es santa si se agradecen a Dios No hagas impuro lo que Dios hizo puro Animales y vegetales evolucionan mejor porque nos sirven de alimento a nosotros los humanos sobre todo si agradecemos a Dios los alimentos y las bebidas Todos los días son iguales pero el día domingo, el día del Señor El día del sol, el primer día en la semana de siete días es santo y se aparta para la alabanza a Dios y la convivencia con la familia Lo mismo pasa con el primer día del año pues también es santo ya que simboliza el comienzo de la creación de Dios Celebra tu cumpleaños o el día en donde conmemores tu nacimiento pues ese día también representa el comienzo de la creación para ti Nosotros, los devotos de Dios cantamos alabanzas a Dios para poder seguir cantando alabanzas a Dios para toda la eternidad Sé humilde y aprende de todos los seres y de todas las cosas pues puedes aprender directamente de Dios pero también puedes aprender de la creación de Dios de tus superiores y de tus inferiores ya que de todos se puede aprender Todos los seres y todas las cosas somos hijos de Dios y no solo los seres conscientes de Dios Por supuesto, Dios tiene preferencia por sus devotos pero todos somos hijos de Dios El hombre y la mujer son iguales en dignidad ante Dios y ante la ley de Dios y ambos pueden ser conscientes de Dios en igualdad de condiciones ministros de la fe y guías de los demás hombres y mujeres Cuando el alma se hace consciente de Dios naturalmente se vuelve devota practica moral y se hace meditativa La conciencia de Dios es un proceso natural y si hay tropiezos se vuelve a levantar y sigue intentando pero el alma ya está encaminada hacia la liberación Alabar a Dios limpia el espejo del corazón para reflejar la luz de la divinidad interna y darnos más amor a Dios y más conocimiento Eleva la conciencia y atrae las bendiciones espirituales y materiales del universo Alabar a Dios es lo más auspicioso que puede hacerse Canta alabanzas a Dios sin importar si estás feliz o triste y alcanzarás la salvación y tus problemas caerán como hojas secas Cada persona en su interior sabe que todo lo constructivo es bueno y que todo lo destructivo es malo y cada quien puede ser guiado por su propia conciencia Sin embargo, a grandes rasgos estos son los principios morales que deben ser seguidos 1. Amar al Señor Dios con todo el corazón 2. Amar al prójimo como a uno mismo 3. Ocuparse de lo que se puede hacer y tratar de no angustiarse por lo que no se puede hacer 4. Disfrutar de la vida hacer lo que se quiera y no dañar a nadie 5. No matar 6. No robar 7. No dañar el propio cuerpo que es el templo del Dios Altísimo 8. No dañar la propiedad ajena 9. No levantar falso testimonio 10. No cometer adulterio Creemos en el Dios Altísimo en la práctica de la devoción en la moralidad en el poder de la oración de fe en la meditación de paz interior en el perdón de los pecados y en el perdón de los pecados 9. Cantamos, bailamos, comemos y somos felices 10. ¿Y cómo sabes que todo esto es verdad? Lo sé por el poder de Dios 10. Paz a todos los seres 11. Paz a todos los seres